¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 50% suerte, 50% habilidad. Quizás 60% suerte, 40% habilidad. Y bueno, yo creo, Tetés, que este UHC nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, yo empecé bastante bien. O sea, ya estaba aquí talando unos arbolitos, tengo comida, ya tengo plumas también, tengo dos de cuero. Y bueno, a ver, ¿qué más tenía que deciros? Que bueno, como siempre también tenéis el canal de Manu y el de Sida, abajo en la descripción. Recuerdo que mañana, ¿vale? Mañana, viernes, tendréis la segunda parte del UHC en el canal de Manu, ¿vale? El final. Esta será la primera parte del UHC porque es muy largo. No vamos a subirlo todo en un mismo vídeo. O sea, que aquí tendréis la primera parte, mañana en el canal de Manu, segunda parte. Igualmente también tenéis el canal de Exi por si queréis pasaros y no os habéis suscrito ya que no sé qué estáis haciendo. Exacto, porque vais a decir, ¿por qué no lo partí en tres partes? ¿Por qué en el canal de Exi no hay vídeo? ¿Me cago en la foca? No, porque lo hacemos así, ¿vale? De momento esta serie se supone que es mía y demás, o sea, es el reto. Y el reto, por así decirlo ahora, es aumentar en uno el jugador con el cual debemos de ganar. O sea, que ahí sí es como el invitado a nuestra serie. Es como si tuviéramos una serie normal, ¿entendéis? Ya, por ejemplo, si luego conseguimos hacer eso que dijo Manu y pasamos al de una hora y media, a lo mejor sí ahí sí lo cambiamos a más personas. Porque, claro, iría a episodio por persona. O sea, es que ahora, claro, no hay tiempo, no hay tiempo. Y vale, he tenido la suerte, Manu, de que me ha caído una manzanita, chaval. Mami, tengo una manzana, tengo cuero, tengo caña de azúcar, pero te vas a hacer un pico. ¿Me tienes a mí? ¡No, no! ¿No te tengo a ti? ¡Oh, oh, oh! O sea, sí, pero no. O sea, es como que sí, pero no se lo podemos decir a la gente. Pero, Exi. Manu, sí. Exi, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Real? ¿Confirmamos? Bueno, sí, confirmamos. ¿Manu, Dax y Real? No, Manu, Dax. Bueno, sí, en realidad sí. Prefiero a Exi antes que a ti, no te voy a cañar. ¡Oh! Es que Exi es pro player MSSG, tío. Y me divierto con él, aunque siempre le pateo el culo, pero bueno, me divierto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale, siempre no, el 85% de la vez. Eh, que ExiDaz es mío, que cuando jugamos MSSG siempre ganamos la primera, Tete. Cuidado ahí con nosotros, ¿eh? ¿Este es una suerte? Te lo juro, o sea, nosotros tenemos una serie ahí de cosas con suerte increíbles. Ya, pero cuando juega conmigo nos ponemos a cantar Justin Bieber. ¡Oh! 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 ¡Súpera eso! ¡Súpera eso! Yo no me acuerdo de eso, eh. A mí no me amenaces, Tete, Tete, que estamos locos, eh. Yo tampoco, pero es mentira, es para quedar por encima de él, es hili. Ay, qué tonto es eso. Bueno, aquí en este episodio vamos a tener tiempo para decir miles de boberías, o sea, que si se nos va un poco la olla, pues respetadnos porque estamos aquí. Quizá a lo mejor solo llegamos a 97-99, ¿no lo has pensado? Sí, bueno, es verdad, 97-99 porque es una hora menos en Canarias, ¿no? Tío, tío, tío. Ya está, me voy. ¡Nieee! La gracia además es flotándose. A ver, ¿os falta algo? Porque yo estoy en unas Stranghills y aquí estoy pillando carbón, ya en plena montaña. ¿Has visto qué nivel de pronunciación? ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? Stranghills. Stranghills. ¡Oh! Sí, ¿no? Son unas Stranghills, ¿no? ¿Dónde lo ponen? Sí, sí, son Stranghills. Lo ponen ahí. Stranghills. Y luego ahí en el agua había visto hierro. ¿Qué tenéis? ¿Os falta algo? Porque yo aquí tengo podo y tengo todo. Sí, me falta encontrar también unas Stranghills. Y Stranghills no he encontrado. Será troll, tío, será santo troll este hombre. Hay más pollo, pollo. Tengo ya 11 plumas, ¿eh? Ojo, que esto es bastante, ¿eh? No, es bien, yo me siento la pluma con los años, ¿no? Oye, Esi, yo es que tú no me reirías, ¿eh? Que luego sale rescaldado. Esi, que luego te rebota todo y te empezamos a hacer bullying a ti y luego lloras, ¿eh? No, pero es que cuando me hacéis bullying a mí es en plan repetitivo. Siempre hay con lo mismo. Pero, ¿qué es lo mismo? ¡Señora Rugger, que ahora te va a hablar con su hijo! ¡Lárguese, coño! Madre mía, qué pesado es, loco. ¿En serio, Esi, tío? ¿Estáis en algún sitio suculento o estáis por ahí perdidos? Es como yo. Estoy matando a Dios, ¿no? Lo que iba a decir. No, estoy matando vacas. No sé qué le va a decir. No encuentro comida, tío. ¡Oh, un pollo! Tengo un montón de comida. O sea, tengo 3 de carne de vaca, 13 de pollo y 15 de carne de oveja. O sea, la verdad que voy bastante bien. Y si me aquí estoy pillando un poquito de Iron. Pues bueno, a ver, vamos a intentar, ¿vale? En esta primera parte del episodio, lo de siempre. O sea, vamos a intentar pillar cada uno de nuestro Iron, luego reunir entre todos para hacernos un yunque y a ver si tenemos suerte con los diamantes y podemos hacernos la mesa de encantamientos y si eso irá al Nether. Es que esos son los planes, pero es que luego o te sale o no te sale. Es que no sé. Es todo muy extraño. Bueno, a ver, estoy cerca de... Manu, ¿tú te has ido muy lejos? Porque la flecha está en azul oscuro. A ver, no te voy a decir que no. Yo me he hecho un barco incluso, ¿vale? O sea, no te voy a decir que no. ¿Te has hecho un barco? ¿What the fuck? A ver, yo soy un hombre de mundo. A mí no me gusta estar estancado en el mismo sitio toda la vida. Hay que moverse, hay que desplazarse, hay que ver mundo, tío. Así que sí, me he hecho un barco y... Pues una cosa. O sea, sí, me voy a poner yo aquí a talar árboles en lo que Manu pues explora por ahí y así pongo a cocinar la comida porque no puedo correr y esto no me gusta. Así que voy a poner aquí la carne y mientras voy a ir talando. Bueno, ya tengo una manzana, chicos. Y esto no me gusta. Y esto no me gusta. Tú sin mí. Dime qué puede ser, Manu, si esto no me gusta. ¿Sabes qué? Ayer encontró un policía en plan por la calle y de repente el tío va caminando todo serio que te cagas y de repente suena... Y el arroz con la bichuela. Y era el móvil del tío. Tenía la canción en el móvil. El policía es todo serio y con la canción esta de Miami me lo confirmo. Y en plan que todo el retratado que te cagas. El policía le gusta que Miami se lo confirme. Yo qué sé. Tú no te has preguntado eso. Claro, te imagina. Dice, oye, Manu, ¿te gustan los plátanos? Miami me lo confirmo. Y así es para todo, tío. Eso no me he pillado yo. Eso no me he pillado. Claro, Masi. Pero te estoy grabando. Tienes que reírte. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Qué mate de risa, Exi. Sí, sí, sí. Vamos, yo me estoy espollando. A ver, ¿cuántos iros tenéis cada uno? No sabía que habíamos invitado ahí, pues bueno, vale. Es que somos exipos. Siempre unidos. No, tienes que hablar de caca. Sí, tengo yo tres de caña de azúcar. Madre mía, qué level, Maribel. ¿Y tú tienes aire, Manu, o no tienes? No, no, muy poquito. Sí, yo estoy en la superficie. A ver, para mí el UH se ha cambiado. Para mí el aire ya no es tan importante. O sea, al principio manzana, cañita de azúcar, cuero, comida. Ya después te metes a la cueva y te olvidas de todo. Vale, verga, la vida. Yo me voy a la cueva. Sí, ya después te metes a la cueva y es como... Me la reflón flinfla todo. Yo solo quiero picar. He tardado como 500 árboles. ¿Y sabes cuántas manzanas tengo? Una. Ninguna. ¡Una! ¡Ve, ve! Siempre lo digo. ¡Ay, Mabelio! Por favor. ¡Que se muere, que se muere! ¡Que se muere! ¡Manu! ¡Manu! Barra salvar Manu. Ya está, ya está. He puesto el comando. Siempre lo digo. Quédate y Dios te lo concederá. No, güey. ¡MURIO! Estoy casi a punto de la afonía. Estoy súper mal de la garganta. Estoy forzando más de la cuenta la voz para que no me escuchéis mal. Pero si a lo largo del vídeo veis que voy perdiendo vos, sobre todo en mi parte, que seguramente después cuando me toque grabar a mí ya estaré afónico, que sepáis por qué. Bueno, de hecho debería de callarme ahora y así en mi parte hablar más. ¡Hablar vos, tío! ¡Te disfrutas! ¡Eh! ¡Volve! Ya había una persona que se ha muerto ya, pobrecita, tío. Era una señora. ¡Eh! ¿Te has traído un creeper ese? ¡Yes! Vale, ese, cuidado, eh. ¡Otra vez ha muerto! ¡Otra vez ha muerto! No, no te has bajado vida, ¿no? ¡Sí! ¡Medio corazón! Le has bajado medio corazón, tío, ese. ¡Un exy creeper! Pero, tío, ¿qué pasa? Que la gente se está matando todas ahora, ¿o qué? Yo creo que se ha muerto uno y su equipo ha dicho vale verga la vida, ¿sabes? No, pero se están matando diferentes equipos. ¿Un zombie? ¿Cómo te mata un zombie en un UHC? O sea, vale, que te da un golpe todavía. Ya, pero no. Que el zombie camina, no corre, ¿sabes lo que te digo? Por el lag igual o por... No sé, igual el tío. A ver, que te mate un creeper lo puedo entender. Si te llamas Exida, sí. Eso es entendible. O sea, si te llamas Exida y te mata un creeper es como... Vale, sí, es lo normal, ¿no? Tienes excusas, ¿sabes? Viene su ADN. Claro, es como lo... Madre mía. Madre mía, otro que se ha muerto. Pues nada, me parece a mí que el reto superado, ¿no, chicos? Imagina, cuando faltan 30 minutos empiezan todos los jugadores. Pa, pa, pa. Se mueren todos y ganamos sin haber... Matamos con la mente, Tete. Oh, Dios mío. Vale, ahí estoy viendo ya lava, perfecto. Vale, ya puedo pillar un cuido lava ahí perfectamente, ¿eh? Eh, más sí. Eh, dime. Y puedes bajar aquí porque es una mina enorme, o sea, de capa 11 y enorme, o sea, gigante. ¿Una mina donde tú estabas? O sea, gigante, o sea, enorme, o sea, grande, ¿no, Exi? Exactamente, ahí, más adjetivos. Vale, o sea, grande, o sea, grande, o sea... Boquetes, man. Legendiosa. ¿Legendiosa? Eso, legendiosa, no legendiosa. Wingardium, leviosa. Wingardium, jedionda. Eso es lo que te dice tú novia todas las noches antes. Pero, ¿por qué me recuerdas que no la tengo, tío? Ya, ya, por eso. Es para... ¿Cómo que es? Para que te hagas ilusiones, pero no le da nada, tío. Menos mal que no he picado para abajo, si no me habría caído un par de bloques, loco. Tío, yo lo lamento, Manu, pero te tengo que decir una cosa. Menos mal que me ha sido escuchado el chiste. ¿Qué? Una cosa. No soy científico, ni militar. Yo solo soy... Ni piloto. Loto. El de piloto, bueno, tío. Sí, soy 3,14 de 15 lotos. Soy 3,14 lotos, tío. Ay, que serán troles. Bueno, voy a hacerme aquí ya un pico de estos de Iron Suculento. Sí, he encontrado también otra cueva. Manu, ¿tienes para ir perdido? Tomás, sí. ¿Por qué? Sí, yo la verdad es que no creo que me vaya a juntar con vosotros, no os voy a engañar. ¿Y entonces cómo nos vemos luego? Portalito al Nether, pim, pam, y nos vemos en el portalito. Ya tú sabes lo que hay. El portalito que lleva al Nether. Ya que pasa es que me voy a haber demasiado OP como para salirme de aquí. Lleva al Nether. ¿Pero ya tienes el full Iron ya? No, si acabo de entrar a la cueva. Hace 20 segundos que entré a la cueva. Vale, yo voy a seguir aquí pillando cositas. Vale, quedan 8 minutos para el PVP. Aquí encontré una cueva que pinta suculenta. Al menos aquí a Lava porque eso está iluminado. Y si está iluminado y no ha habido nadie, es que a Lava. Hasta luego, el glitch, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido corazones? Medio. Pico un bloque normal. Vale. Y me tiro a donde estaba el bloque. Y ha tardado un segundo más en desaparecer y me ha quitado medio corazón. Súper extraño todo, pero bueno. LOL. ¿Te digo una cosa? ¿Qué cosa? ¡Ollo! El glitcheito que lleva Belen. ¿Qué pasa? He matado a una ganja. ¡Se murió! ¡Se murió de hambre! Dos de hilo, chaval. Toma, toma, toma. Ya tienes pa' tu caña, ya eres feliz, ¿no? Exacto. Ya eres feliz. ¡Feliz no! Lo que viene después. O sea, hasta luego. ¿Y qué viene después? Super feliz, tío. Vale, y luego super mega hiper feliz, ¿no? Hiper. Y luego super mega hiper ultra. El Digimon primero evolucionaba, luego super digi evolucionaba, luego mega digi evolucionaba, luego super hiper ultra digi evolucionaba y era como... Claro, claro, venga, hasta luego, ¿sabes? Y Garurumon super mega hiper ultra digi evoluciona, ¿eh? Bueno, no, era, me acuerdo que era Garurumon y luego era Metal Garurumon. Igual que Metal Greymon, ¿no? No era Metal Garurumon y luego era super... Lo dejamos, ¿verdad? Tío, a mí me gustaba Digimon, tío. De hecho, tengo... ¿Tú te acuerdas, Manu, que en Digimon cada uno tenía como su dispositivo, ¿no? Ajá, sí, sí. Lo de dispositivo, pues yo tengo... ¿Aquí hay uno? What the fuck? No, no, mi Iron, gitano, gitano de caca. No, 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 ¿dónde está mi subida, tío? ¿Por dónde subí yo? ¿Era por aquí? Básicamente conmigo. Que viene uno del equipo amarillo, tío. Oh, espérate, voy a ir arriba rápido a pillarme... Hostia, un Punisher, a tomar por cubo. Vale, aquí tengo mis cosas. Ya está. ¿Cómo que un Punisher? Ya acabo de salvarme de la ira de un esqueleto. Ah, vale, un Punisher. Un castigador. Es el que te castiga. El que te castiga, el que te da con todo su amor, mi chico. El Punisher. Tío, pues hay uno aquí del equipo amarillo, la misma cosa que yo. Está aquí arriba. Se llama Monkey... Es una tía. Oye, podría matarle, ¿eh? Igual. Es un Monkey, es una tía, así que querrá... ¡Querrá! ¡Claro! Habrá olido el potasio y habrá entrado aquí a la coche y todo. ¡Huela a potasio! ¿Dónde está? Dios no. Mira, está aquí, de hecho. Hola, señora. Yo pienso que Nasi se motiva a mate la cuenta, ves. Adiós, señora. Yo que usted, señora, me iría porque no tiene nada y yo ya voy con pechera y todo. ¡Ah, qué suscriptor! Masi, toma. ¡Lolva le ha dado caña de azúcar y cuero y carne! ¿Pero para que caña de azúcar te ha dado? Tres. Me ha dado tres. Yo la besaba. Ven aquí, guapa, bésame. Bésame. Tú no, que me bese a mí. Bésame. Estoy diciendo que la besaba yo, no que te bese a ti. ¡Te quiero, ha dicho, te quiero! ¡Mua, mua! He encontrado el amor. Yo no digo nada, pero Masi está enamorado. Chicas, lo siento mucho. Se acabó Manusi a tomar por cubo. Claro, Monkeyusi y Rian, ¿no? ¡Ah, que me ha dejado todo el Iron, tío! Madre mía, qué molina. Si no me respetas, a tomar por cubo, tío. ¿Seré tu reina o tu ruina? ¿Me fallas o me... O me fallas o se te va la olla, ¿no? Eras princesa porque había muchas. Madre mía, Masi, se te está yendo bien. ¿Qué pasa? No sabía que Ipo estaba en el vídeo de hoy, ¿sabes? No estoy hablando de caca. No, no. O de sexo, da igual. Ipo habla de todos, ¿eh? Ipo se la suda. Ipo es la enciclopedia humana. Ipo se la suda, pues debería revisárselo en el médico, tío. Eso tiene que ser un problema que te caga. Tío, el retraso, por favor. Bueno, me voy con Esi, me voy con Esi. Vale, verga la vida. Esi, ¿dónde estás? Hombre, a ver. Aunque no ganemos, aunque sea aquí entretenido, que no se diga que no son nuestros vídeos, ¿eh? No, ya. Si no, aquí amamos a nosotros en nos va la olla. Que si una novia... Que si lo Digimon... Ah, bueno, lo que está... Lo que estaba diciendo. Y aquí, tío, mantengo de cuando era pequeño como el dispositivo ese de Digimon. En plan, es como un Tamagotchi. Yo también lo tengo. ¿Sabes que eso se revaloriza a un huevo? Con los pasos del tiempo. Yo lo vi por internet y salía 80 euros. Y yo en plan... Olé, tengo una cosa que es valorada por 80 euros. Dale, vale. Yo pensaba que se revalorizaba el dispositivo, no el huevo, pero... Esi, quiero entrar a tu cueva, pero... Bueno, supongo que es esta. Sí, es esa. ¡Venga! ¡Vaya proposición indecente! Es que quiero entrar a tu cueva. Quiero entrar a tu cueva con mi taladro, Esi. ¿Y tu plátano? Ya, ya, Quito me está ir dando los dos. Bueno, por aquí no se va a ningún lado. Esi, que cae 3 minutos, Esi, tengo espada de madera. Esto no lo puede ser. A ver, tengo iron. A ver, tener tengo, tengo 20. Pero estoy en Potosima. ¿Y yo estoy arriba? ¿Cómo bajaste? ¿Cómo bajaste? A ver, Esi. Eh, yo quiero bajar a donde estás tú. Pero... Se va a regalar todo. Yo no digo nada, pero creo que mi cueva es espectacularmente hermosa, ¿eh? Es espectacularmente hermosa. Sí, sí, creo que llega hasta capa inferior. Todavía no había bajado porque aquí hay de todo y tengo bastante oro también. Hola, 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 pesuñita. Espérate, voy a ponerme aquí a calentar el hornete. A ver, esto por aquí, 10. Vale. A ver, ya tengo iron de sobra, ¿eh? Y creo que este es un HC que hemos jugado un poco raro, ¿no? Porque siempre estamos metiendo las cosas. Yo tengo hasta para ello, que hay para dos manzanas de oro incluso. Vale, pues a ver, exit. ¿Tú te quedas aquí y sigo talando ya aún más árboles o...? Perfecto. Y yo, quedan dos minutos para el PvP. No te motives en la superficie, ¿eh? No, si estamos aquí al lado. Estamos calentando iron en la superficie. Yo voy full ya. Y estoy con Exi, o sea, tranquilo, ¿eh? Si viene alguien, le reventamos, tete. Cuidado con nosotros, ¿eh? Madre mía, el más hito motivado, ¿no? Hombre. Lo sentimos la vida. Siempre arriba, tete. El más hito on fire, prim. Vale, ¿qué hacemos? No podemos ir al Nether, ¿no? Porque no tenemos llevantes ni tenemos nada. Habrá que buscar algo. ¿Vale? Cuando digo algo, digo diamante. Y cuando digo diamante, digo cinco. Y cuando digo cinco, digo que tienen que ser cinco. Y cuando digo cinco, es que no pueden ser menos de cinco, ¿vale? ¿Están diciendo de que si Street Minion es vaneable? Están ya flipados con los de Bad Lions, ¿eh? Sí, sí, no. Se están confundiendo, ¿eh? No, no. Usted se está volviendo un poco loco, ¿eh? Esto no es Last Lion, no te preocupes. Last Lion, no. Es Epilag. Esto es... Sí, Epilag, ¿no? Epilag. Cubelag. Cubelag. No, pero es que Cubelag es Cube, creo, tío. Claro. Lucky Cube, tío. Cube, Cube. Eso, Lucky Cube. Lucky Cube, sí. Eso suena a Pokémon que tira para atrás, ¿eh? Lucky Cube, adelante. Usa... Yo tengo un lava lake capa once, chicas. Oh, vale. Pues entonces puedes hacer ahí ya el portal, ¿no? Sí. Y con suerte aquí voy a encontrar diamantes. Vamos, 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 diamantitos. Vale, vamos contigo, ¿eh? Vale, pues vamos para allá, ¿eh? Tú tranquilo. Vale, ya voy full iron, tengo el pico, tengo los dos cubos. Vale, exitó lo demás. Lo puedes usar para el junkie. Dios, pedazo, lava lake, loco. Esto es más grande que la casa de Masis, ¿eh? Dios, como diciendo que tengo una mansión, ¿sabes? La mansión de YouTube. Todavía no tengo mansión, ¿eh? La mansión de YouTube. Está diciendo que lava lake es más grande que tu casa, pero bueno. Todo lo tuyo, ¿eh? Ah, que lava lake es más grande que mi... No, tío, yo tengo una mansión. Bueno, a ver si vámonos, venga. Pa, te sigo. A ver, tengo ocho de comida cocina. Creo que con eso es suficiente. Mira, aquí hay caballitos, pero claro, no tenemos nada para darle a los caballitos. El cuero, el cuero, el cuero, el cuero. El cuero tengo tres ya, ¿eh? Pobre cabal. Dejemos al caballo. Va, le dejamos, va. Bueno, 45 segundos. Los pollos, 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 pollos. Los pollos, 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 si hay que matarlo porque estos son plumas. Y plumas son flechas. Y porque me recuerda a Hipo. Como diciendo que hay que matar a Hipo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Pero es que ya sabéis que un arco y un manu es igual a win. O sea, no hay más. Entonces vamos a darle plumas a Manu. Manu, ¿tú quieres plumas? Hombre, yo con las tuyas tengo suficiente. ¡Lul! Vale, el equipo ese estaba en un mineshaft, ¿eh? Porque fíjate. ¡Pi dol! Él ha matado una araña de cueva. Sí, sí, una araña de cueva. Lo han matado, ¿eh? ¡Lol! Pero ya solo queda uno de ese equipo. Pues nada. Exi, ¿dónde estás? Que te hagas alejando. Pues dile así, dile. ¡Boom! Mainshaft. Te plotó en la cara. ¿Cómo es la frase esa? ¡Boom! Headshot, ¿no? ¡Boom! ¡Dios, pedazo de cueva! Vale, PvP, sí. PvP. No, no. Vamos a por Manu. Vamos a por Manu. Mira, ¿qué es lo que he puesto? O lo puso Manu o esto es de alguien TT. Vigila, ¿eh? A ver, esto me huele a Manu a mí, ¿eh? Vale, Manu. Mira, Manu está por aquí. La, 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 la. Yo estoy abajo en capa 15. Vale. 20 diamantes, GG, dice uno. What the fuck? ¡Lol! ¿Cómo va a tener 20 diamantes? Hombre, con hacks. No sé, tío. 20 diamantes, ¿eh? Venga, yo tengo... No va a tener 20 diamantes. ¡No vienes tan locos! Yo tengo 88. Vamos a 20 minutos jugando, ¿no? Sí, va diamante por minuto, tío. Lo más normal del mundo. Dios, tengo un frío. O sea, ahora mismo, fuera de coña. Eh, tengo tantísimo frío, pero tantísimo, que es que, a ver, yo también soy gil, ¿vale? Porque iba a ir a gimnasio, al final lo he retrasado y voy con camiseta de manga cero. O sea, sin manga. Vale, ese aquí... Y estoy congelado, tío, pero congelado. O sea, por... Pues yo aquí estoy en camiseta. Yo es que siempre, eh... Aquí... Vale, Ezi, baja de 3 en 3. Espérate un momento, ¿eh? Mira, ese también estaba en un... En un mineshaft, ¿eh? Ay, mira, aquí la gente con los... Con los meizas y las meizas. Está para arriba. Pon un bloque de... ¿Tienes un bloque de tierra, Ezi? Eh, sí. Vale, ponlo ahí. Uno, dos... Y tres. Venga, vamos ando, ¿eh, Manu? Creo que está muy cerca. Dos, tres... Vale. No sé si eso me alegra o me pone triste, la verdad. Te tiene que alegrarte, Tete. Ah, vale, qué guay. Estáis cerca. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Eres feliz? Sí, sí, soy súper feliz. Bueno, a ver, esto es por aquí. A ver, estamos ya... Ah, te veo, te veo. SPS Iron, en lo que ya hago el puente, Pau. Ok. Uno, dos, tres... El puente, ¿sabes? El túnel, el túnel, el túnel. Un, dos... Vale, Skywars. Vale, perfecto. ¡Manu! Estamos cerca, Manu. No, 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 por favor. Salvarme de estos dos hombres violentos que solo quieren venir a hacerme el amor porque soy una persona muy joven y... ¡Ostras! Oh, más Dios, más sí. ¿Cuánta vida ha perdido? Un corazón. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Que seguía os ponéis aquí a... Vamos, ¿sabes? ¡Ostras, Pedrín! Un corazón, tío. ¡Ostras, Pedrín! Claro, lo he perdido porque aquella señora me lo robó. ¡Oh! Hay un zombi aquí abajo, ¿eh? Yo me como muy con Manu. Vale, ¿dónde está ese hombre? ¡Carrilea a mí! ¡Carrilea a mí! ¡Carrilea a mí! ¡Carrilea a mí! ¡Carritos Manu! ¡Ya! ¿Está aquí abajo o sí, mira? Sí, está aquí. Pero bueno, hay que buscar diamantes todavía, ¿eh? No digo nada. ¿Hay que buscar diamantes todavía? ¿Estamos a capa 11? Sí. Vale. Yo voy por ahí. Esto es capa 11. Vale, pues yo voy a picar... Mira, mira, el lava ley ese que es más grande que tu casa. Hombre, no tengo casa. Entonces, pues normal que sea más grande. No tengo casa, Manu, por favor. Ayúdame. Ok. Ajá, ajá. Cuéntame más sobre ese tema. Ok. Let's go. Vale, Manu. Era Redstone. Dime, mi amor. Maldita sea. Dios. Como diciendo que no le gusta la Redstone, ¿eh? Y yo, exacto. ¿Qué problema tienes tú con la Redstone? Que ha encontrado Redstone y enseguida... ¿Qué problema tienes tú con la Redstone? Es que como mi texture pack es rojo, pues los diamantes y la Redstone son iguales. Entonces, pues me alegro y a la vez, pues digo... Como diciendo, Manu, que tú eres Redstone y que la Redstone es súper importante como los diamantes. Por eso tiene el mismo color. Qué bonito, ¿eh? Bueno, lo he arreglado un poco. ¡Oro! No, te lo he arreglado más, sí, o sea... Por eso. Y eso es como Bob, el mecánico, ¿eh? Manu, tú estás picando al lado mío, ¿no? Es que estoy escuchando a mí. Sí, sí, yo escucho aquí zombies y de todo. A ver si suena la flauta y es, yo qué sé, un spawner. Mira, aquí hay un zombie. ¡Zombie! Yo me pongo a picar. Mira, más Redstone. Tío, pero es que Redstone no sigue para nada. ¡No! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto has perdido? ¿Dos calcones o algo así? No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Que te ha empujado, ¿no? ¿Algo así? Sí, me cago en la foca de la madre del zombie, loco. Que he picado y he tomado un golpecito y vi un charco de la madre de atrás. ¡Nada, nada, nada! Tenías agua, ¿no? Así que... Sí, sí, tenía agua, tenía agua. Vale, vale, no pasa nada. GG para el zombie, ¿eh? Muy bien, muy bien hecho zombie. GG. GG. Te me lo voy a poner zombie, le hecha. GG. GG. Muy bien hecho zombie, GG. Me bajaste dos corazones y medio, hijo de la gran foca. A mí el otro día, jugando en UHC RAM, estaba escuchando un zombie y justo abajo había un lava lake. Y yo digo, venga, voy a hacer un puente por encima. Llega el zombie, me empuja y me tira. Sí, sí, o sea, fue súper patético. Y yo, pero, tío, o sea, ¿por qué me viene que...? O sea, yo he escuchado al zombie, pero no lo veía. Y dice, nada, pues, por aquí no está, voy a picar tranquilo. De repente, pongo un bloque, el tío se tira desde donde estuviera puesto, me empuja y me tira en la lava. Imagino la que me hace el zombie. Una pregunta que tengo yo, ¿no? ¿Por qué siempre, 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 espera, siempre, y espera otra más, siempre que estamos grabando, no encontremos diamantes. A lo mejor esa es la táctica, ¿no, Manu? Es la táctica para encontrar diamantes, quejarse. No encontramos diamantes nunca, ¿eh? Yo me estoy quejando. Tío, pero es que es estar grabando, estar en directo y parece que en Epicub los diamantes los quitan del servidor o algo, no sé eso. Activan el modo grabación. Y dice, venga, no hay diamantes para nadie, venga, hasta luego, venga. Activan el modo hate youtuber, ¿sabes? Pero, ¿tenemos la pilazzuli? Porque... Tengo doce, ¿sabes? Doce de la pilazzuli. Bueno, a ver, algo es algo, menos es nada, ¿sabes? Aquí hay más... Hombre, menos es tu cara. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor. Lo guapo es que nos hacemos bullying entre nosotros, ¿sabes? O tal, o sea que eso. Metemos leña al fuego, ¿sabes? Entre nosotros mismos, ¿sabes? Es como, qué feo eres, Manu. ¡Oh! 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 ¡Wii! ¡Vais a tener que contratar un otorrino! ¡Oh! 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 A mí ahora mismo me toca grabar y yo estoy aquí chillando, ¿sabes? Dejándome la garganta, pimpá, no me importa nada. Oye, si nos vamos al Nether y nos la jugamos en el Nether, yo esto, los diamantes no... No, yo tampoco encuentro diamantes, ¿eh? Yo estoy aquí haciendo Street Mining y... Yo tampoco encuentro nada como que la hice, ¿eh? Nada, ¿eh? No, no es Street Mining, es... Eh... ¿Es Street Mining? Eh, no, es Diamante Mining, ¿vale? Ah, vale, vale. Es Diamond Mining, ¿no? Diamond Mining, claro. Por favor, una diamantita rico. Vale, oro. Bueno, a ver, oro también es importante para las manzanas porque estamos queriendo algo. ¡Oh! Yo ya tengo la manzana y me sobra. ¿Qué? ¡Diamantes! ¡Sí, nena! ¿Has encontrado diamantes? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Diamantes! Dos. Yo tengo dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, humano. ¡Manu! ¡Hasta luego, amigo! ¿Qué? ¿Sabes contar? Y lápiz. Ah, guay, le parto la maldita cara. Eso siempre me lo hace mano a mí. Eso tenía que hacer yo, ¿eh? Es que si le parto la maldita cara al tío este. Pero con amor. No, 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 con amor. ¡Pero no te rías así, mongolo! Parece un violador, loco. Un perturbador. Más y win. Parece una persona que está mal de la maldita cabeza. No nos parece, lo estoy. ¡Diamantes! ¡Toma! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que si seguías picando me encontrarás diamantes, tío. Pues son cinco. ¡Seis! Seis diamantes. ¡Yeah, yeah! Ah, pues ya tenemos catorce. ¡Hasta luego! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Hola, Pinazuli! Pero, tío, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo veinte. ¿Qué está pasando aquí ahora? Nada, nada, que nos hemos estado quejando y... Y parece que el de Picu dice, hostia, estos me están descubiertos que les estamos tirando el UHC abajo. Vamos a darles algo para que no sé qué es el tanto, ¿sabes? Ah, porque aunque vosotros no lo creáis, güey, aquí en llamada con nosotros está el señor administrador de Picu. Eso es como lo de... ¿Cómo van a llamar? El meme ese que sale en plan un niño jugando al Call of Duty y dice, me cago en tú, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice la madre, niño, que Dios te está escuchando. Y se ve como que está Dios con unos cascos y dice, corre, corre, nos han descubierto. O algo así, ¿no? Serían los mismos, pero en Epicu. Esto se ha arreglado en un momento, o sea, tío, estamos aquí quejándonos y ya tenemos diamante y tenemos oro. Y yo si venía a la zona en la que estoy, yo que aquí hay un lava ley precioso, ya nos vamos al nether, si queréis. Vale, vale, voy a picar aquí un poquito más. Voy a picar el iron este y nos vamos, venga. LOL, jungla, dice uno. Madre mía, madre mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta luego, preebo. Yes, yes. Venga, exí, dilo. Vale, yo me hago el pico, nena. Exí, dilo. Ok. Exí. Yes. Tienes que decir lo que siempre dices. Lo dijo, lo dijo, sí, lo dijo. No, repítelo. ¿El qué? Exí, tu palabra clave, Exí, por favor. Sí, la dijiste ahora cuando encontraste los diamantes, Exí. O a las diamantes. No, después, dijiste GG, mongolo. Tío, GG, tu palabra. Es verdad, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No me doy cuenta. Manu, como siempre, esta cueva es de Manu porque no está iluminada. Manu, el oscuro. Seguid mi túnel hasta que lleguéis a Lava Lake. Estoy llegando, estoy llegando. Bueno, que ahora es obsidiana Lake, ¿no? Sí, ahí está. Exacto. No, pero he dejado lava por ahí. Mira, y arriba de mí hay una cueva. Voy a ver qué hay en esta cueva. ¿Qué dices, loco? Estaba picando en túnel para los lados. O sea, en plan, pues, por aburrimiento. Y me encuentro el diamante. Pero, tío. Venga, hasta luego. Oye, ahora lo contamos, ¿eh? Ahora lo contamos. Uno, dos, tres, y cuatro, y cinco. ¡Hasta luego, amigo! ¿Qué es esto, tío? Vale, a ver, voy a poner aquí a hacer todo el loro. Voy a poner también a hacer toda la comida. ¿Cuántos diamantes tenemos? O sea, a ver, hagamos inventario. Yo solo tengo ocho más el pico. O sea, once en total eran. Vale, yo tengo seis. Dios mío, Esi. Déjate unos diamantes ahí. Vamos a dejar estos fuera, estos cacas, estos cacas. Tío, en cinco minutos esto se ha arreglado. Escucharme, salir de ahí, coger las cosas de mi horno cuando se cocine, que he encontrado una cueva en capa 15, gigante, enorme, me parece a mí, llena de oro y de todo, me parece a mí, de la pila azul y de todo. Aquí tiene que haber más diamantes y le van a dar por cuba al Nether de momento, ¿eh? ¿Tú crees? Y si vamos al Nether en plan… Escúchame, escúchame. Esta cueva es enorme y está toda en la capa 15. Vale, pero es donde estabas tú, es aquel lado, ¿no? En el lava lake que era Obsidiana Lake después. Vale, 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 vale. Voy para allá, ¿eh? Déjame hacerme el pico. ¡Vale amante! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Hasta luego! En la cuba natural, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, este hombre está ahí. ¿Por dónde ha entrado? ¿Ha visto mi horno, Masi? A ver, por aquí. Sí, hay oro, oro. Y ahí. Píralo, píralo. Y sí. Y oro. Ya tengo que hacer un stack de lápiz, ya, tío. A ver. Perfecto. Madre mía. Este UHC ha sido el UHC. No, no, no. Nos encantamos. Diamantitos, pimpá. Nos echamos un netherite rapidito. A ver si escozamos algún jugador. Ahora necesitamos manzanas, ¿eh? Vamos muy mal de manzanas. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Yo solo tengo una, tío. Pues me he tenido que comer una porque ya estaba perdiendo demasiada vida. De hecho, me sigue faltando un corazón. Pero tengo mucho oro, ¿eh? Yo muchísimo. ¿Dónde has perdido esta vida? El zombie, tío. Entre el zombie y el kit del bloque y su mami y su papi. Más oro. Eso sí, oro tenemos un huevo, ¿eh? Yo oro, mira. Oro me sobra 25, tío. ¿Tienes 25 sin pillar ahora mismo? Sí. Doctor. Necesitamos manzanas, ¿eh? Es verdad. Y la pila azul ya tengo cerca de dos stacks, tío. Vale. A ver, voy a subir por aquí. No, no. Si nos hemos empezado a quejar, ¿sabes? Y ha sido un plan en cadena. ¡Ratatatatatata! Pues sí. Y festeo de las cosas. ¡Ataque rápido! A ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo andecita. Tengo madera de roble. Vale, estoy en la misma cosa de tu, Manu. Voy a ponerme a pillar a Iron. Ya te la acosé de mis hornetes Está Exy ahí Exy tú sigues donde los hornetes Yo voy a pillar a Iron Esta hueva es gigante Sí Más oro y más oro y más lápiz lazuli Madre mía, señora Ruijer ¿Qué asusten en la hueva? Uno, dos, tres Ah, tres solo, pero bueno Cuatro, cuatro, cuatro Exy, ¿por qué está aquí la señora Ruijer? Sí, sí, sí ¿Qué dice? Normal, nombre a su mamá Y enseguida, mira Pero señora Ruijer De nomás diamante Estoy flipando No me lo creo, o sea Esta cosa es gigante, eh Aquí vamos a encontrar Festivos de las cosas Que sí, que sí, que sí Eh, Manu buscador de cueva Lo llamaban, ¿no? Manu Manu el GPS Jeje En realidad es por el hack Manumanita que lo tenga activo Pero no digáis nada Esto lo corta, ¿vale? Por el X rayos, ¿no? El X rayos, Anita El X rayos Esto lo cortas todo, ¿vale, Masi? Sí, sí Presentámonos, ¿no? Venga, presenta, presenta ¡Ah! No Te imaginas Bienvenido a un nuevo video Te reviento ya ¡Ah! Que no estaba grabando Te imaginas ¡Lol! Uy, no estaba grabando O no se grabaron las voces Este UHC Lo único que pinta mal Es el healing O sea, que tenemos Poquitas manzanas Pero bueno, mira tú Eso con subir a la superficie Y talar un par de... Bueno, a ver No tenemos el healing Pero tenemos al healing Hostia Dos punicers juntos Hostia Le he prestado atención Tarda el chiste Pero ha sido gracioso El healing Oye, ¿este UHC ¿Cómo le llamo? ¿UHC Manus y Dax? UHC Diamond Yo le llamaría algo así De... Hostia Me he metido con dos esqueletos A la vez Soy gilipollas ¡Oh! Diamante Mi manto con los esqueletos ¿En serio más diamante? Tío Tío Manu ¿Qué? Que mi novia está Un corazón y medio Oh Normal Ahora cuidas, tío No, no Si es novia de Masi Seguro que estás manca como tú ¡Oh! Esmeralda Me has llamado Manco, chaval Amigo, Esmeralda Manco no Te he llamado Menos pro que el resto de los jugadores ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Es lo mismo que decirte Manco directamente Es como... Más indirecto todo, ¿sabes? Más indirecto Sí, tío Tengo un frío Tengo las manos que no las siento Los brazos enteros Me cago en la manga corta, tío Igual, yo estoy temblando ¿Pero sabes cuál es mi estrategia para no pasar frío? Bueno Pues cerrar la puerta de mi cuarto, tete Hay un creper ahí Hola, creper ¿Sabes qué es lo peor? Que no me puedo poner... Eh... Lo diré hoy Hola, mano Hola, guapo No me puedo poner... Un abrigo Porque no puedo jugar con el abrigo Me molesta un montón, tío No te mueves cómodamente, ¿no? Exacto Me molesta muchísimo un abrigo a mí a la hora de jugar Tío, hay uno que intentó nadar el lava Tío, que la lava no regenera O sí, tú cállate Que así ganamos, tío Sin hacer nada Tío, solo encuentro esmeraldas Ya van tres Pero no las pico, pues... Hostia, dijo ya van tres Y entendí diamantes Yo igual, yo igual, yo igual Déjalo, puede ser más ya Ya van tres, ¿eh? Diamantes ¿Más esmeraldas? Madre mía... Yo pensaba que estábamos en Pokémon Rubí y Zafiro Pero resulta que estamos en el esmeraldas, ¿sabes? Sí, tío Rayquaza, ¿dónde está? Ajá Mira, yo creo que aquí mismo no podemos ir al nether, ¿eh? Aquí, aquí Esta es la zona, esta es Bueno, aquí mismo, dices, ¿sabes? Como si estuviera yo ahí con vosotros, ¿sabes? Me he ido a Tunte A ver, sí, tú Pero entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Venirte de Tunte pa'cá Ya, voy para allá, voy para allá Tranquilos, tetes De todas maneras, ¿cuánto llevas ya de vídeo? Porque yo no lo estoy mirando Llevamos ya a 35 minutos de episodio Por el culo de la... No Je, je, je Joder, fruta La risa falsa, además, ¿sí? No, no es falsa Es menos verdadera que el resto de sus risas, ¿vale? Pero, tío, más esmeraldas ¿Qué está pasando aquí? Joder, más Sí, qué nivela Y las esmeraldas ¿Ya podrían salir amantes? Que sí, que sí Uy, se están matando ¡Oh! A medio corazón Ha matado a dos personas La tía Awkward De X Fangirl Está a medio corazón Y ha matado a dos, tío ¿En serio? GG medio pone LOL Saca a medio corazón la tía Yo estoy por ponerme En serio O sea, tengo las manos Como si estuviera metido dentro de la nevera, tío O sea, me duelen Y todo ¡Uh! Qué puto frío ¿Cómo voy a grabar la media hora Que me queda a mí así, tío? Mmm, manufla Yo así ¿Cómo voy a pegar? No, no, escúchame Que me duele más Si hace tanto frío Tanto, te lo juro Pero tanto frío Que me acabo de tocar la cara Dios, y tengo las manos Como si las hubiese metido en el congelador Se me están hasta encogiendo ¿Sabes? ¡Diamante! Me derrito ¿Qué dices, Exi? Sí, mira A ver, estoy donde antes ¿Para dónde habéis ido, loco? Tres Para otro lado Yo estoy cogiendo la obsidiana Ya para hacer la mesa, eh Será por aquí, supongo A ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, sí, nena! Vamos todos chetaos Vamos todos chetaos Así os veo, tío Estoy donde Vale, creo que es aquí Que va polado Vete despidiendo Lo que viene siendo el episodio Voy despidiendo el episodio Exi, dame, por favor Loteamos un caña, azúcar y cuero Si no es mucha molestia Cuero esto y caña no tengo Madre mía, qué nivel, Exi ¿Vosotros hacéis dos hornos con comida? Sí Vale, los pillo Voy para allá Bueno, vamos a ir despidiendo del vídeo Así que bueno, pelotinitos ¿Sabéis qué? Esta es ahora la primera parte del UHC En la siguiente parte la tendréis mañana ¿Tenemos...? ¿Pero estás contando los míos? No Pues son seis Yo tengo seis, ¿eh? ¿Cuarenta y cinco? Tendréis la segunda parte mañana En el canal de Manu Así que bueno Espero que te hagan muchísimo A verlo para más Y veremos a ver qué pasa En este UHC Podéis dejar un like En el canal de Manu Y así en la descripción Nos vemos Chao, chao